¿Puedo llamar? Por ella La vida se desliza y me atropella Y aunque a veces no me importe Sé que el día que la pierda volvería a sufrir Por ella me parece que se esconde Que se marcha y que se queda Que se pregunta, que se respuesta, que se esconde No sé ya Llega, me peina el alma y me la entrena Para vivir pero no sé dónde va Mi rival, mi compañera Está tan dentro de mi vida Y a veces está tan buena Así que voy a referirme Y me encontraré de nuevo Pero con otro rostro y otro nombre Un hombre diferente a otro cuerpo Pero sigue siendo bella Y otra vez me lleva Nunca me responde Si al girar la rueda Y ella se hace fría y se hace tena Hoy suspiro en la tormenta La que tantas veces le cambió la voz Siente que va y que viene siempre Desde ella Que me miente y me lo niega Que me olvida y me recuerda Pero si mi boca se equivoca Pero si mi boca se equivoca Ya el llamar la nombra otra A veces siente compasión Por este loco sea muy loco Corazón Sea lo que quiera Dios que sea Mi delito es la torpeza de ignorar Alguien no tiene corazón Y va quemando, va quemando Y me quema En su escuela Ya Ella me peina el alma Y me la enreda Va conmigo Digo su nombre Mi hija Mi compañera Así es ella Pero me cuesta Cuando otra Dios me ve tan suena Y la perderé de nuevo Y otra vez preguntaré Mientras se va Y no habrá respuesta Así es ella Que se aleja De la estoy perdiendo Y si fuera ella Y si fuera ella Ella Se hace fría Y se hace eterna Mi suspiro es la tormenta La que tan desprecia Siempre A mi o la voz Siempre me va Y me viene Siempre es ella Que me miente Y me lo nega Y me suspira Y me recuerda Pero si en mi boca Se en mi boca Pero si en mi boca Se en mi boca Ya está mal La no proclan A veces Tiene Mi compasión Por este loco Siempre loco Corazón No se va Lo que quieras Dios te sea Y el niño Esa torpeza De llorar Al que no tiene corazón Yo te mando Te mando Y me lleva Y si fuera ella Y si fuera ella Y si fuera ella Pues Te raz�� Se levantó Hi C Tiene